Creo que esto es bastante importante como para guardar hasta ahí. Voy a ponerme. Voy a poner aquí. Revancha con Rearticulo. No se, nos ha deleteado. Ha deleteado a la mayoría de nosotros. Nos ha deleteado a todos. Au. 19, 20, 20. ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¿Dónde podemos ir todos? Una de estas ritmosferas puntual, ¿verdad? ¡Yup! ¡Todo el mundo por arriba! ¡Todo el mundo de vuelta! ¿Qué tal? ¡Mua! ¡Ajá! Con el poder de reducir la velocidad. Y si lo dejes de área, la cual no tenemos, creo que viene gratuita, te me envíen un artículo gratuito. ¡Yeah! ¡Ajá! 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 Lo siento muro, así habrá accidente. ¡Ajá! 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 Hájá! ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! Pero... Bueno... No debes hacer eso Con menos efectos, pero Funciona Seréis malvados Para de hacer eso Hay algún movimiento tipo de Rico que sea de Que sea de rango Bueno Si los rumores son ciertos Si está aquí, obra aquí abajo Su lluvia va a salir mal Su lluvia nos va a ayudar En fin Pero para eso hay que llegar hasta abajo Iba a esta sala de todos modos A ver, a otro camino La última sala En fin Nos vemos cuando algo interesante ocurra Como por ejemplo No saber que demonios es un Pokémon ¿Quién es ese Pokémon? No, tengo ni idea O sea, que no me lo digan el nombre Ah, esto es un objeto No, un Pokémon Ah, tú eres un Bellsprout Eres un Bellsprout Bueno, como podéis oír Me he encontrado con un nido de monstruos No, no me los he cargado No, no me los he cargado Estas cosas son geniales La causa para siempre Hasta recibir daño Y la IA es lista Y no le va a dar Con lo que Jaja ¿Podríais por favor Parar de darme Grimers? No tengo sitio para ello Se llama Puesto como 4 Varios Será malvada esa trampa manzana Sabes que era buena Pero no Que te quita Te quita lo que más Lo que más Interesa Ahora eso Eso eran las ramas Eran las ramas ¿Y esta otra manzanota? Esto era antes una semilla a revivir Jodío Aprecio la comida extra Pero Cambiame otra cosa Cambiame esto Cambiame esto Es que no los estoy usando Cambiame otra cosa Joder Aquí estamos El último piso Adentro Ya tengo que creerme eso Aquí o grave Vamos allá Y con suerte No moriremos mucho Fuerte corriente terrestre Ay no Otra vez no Otra vez esto no Un fenómeno es ordinario El piso queda negado Y la corriente terrestre Los pokémon independientemente De su tipo Además los que los seantijuagamos Sufren rantalizado Perfecto Perfecto Ataques de área Encima Oh wow Oh wow Oh wow No 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Estoy usando tu Yugen con tu contra Que yo creo ¡Uma! 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 ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Diluvio! La potencia de los movimientos de tipo agua aumenta Mientras que los de tipo fuego no funcionan Pasa, está... Dificiero Este grado parece que se produzcan... Ah, explosiones No te esperaba hacerte... No te esperaba hacerte... El cielo ya no está inundado A ver, pues eso ¡Uma! ¡Uma! Sigo usando tu Yugen en tu contra ¡Uma! 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 Sigo usando tu Yugen en tu contra ¡Toma! Paralizado además... Y muerto... ¡Ajá! He usado la tuyuvia en tu contra... Tanto con Ruro Tanto con Ruro como... Mega Swamper Atacándonos 4 veces por turno Aparte nos la da gratis... ¡Y tenemos un Kyogre! ¡Yay! Nada, no hace falta... Y tenemos un Kyogre... ¡Yay! ¡Yay! Aranja... Minola... Aranja... Minola... Rayo Carga... Eso será útil... El 49... El 49... Has conseguido un mogollón de dinero por destruir a Kyogre juntos... No lo hemos... Destruido... Bueno... Sí que lo hemos destruido... Que demonios... Sí que lo hemos destruido... He usado suyuvia en su contra... Eso ha sido... Eso ha sido maravilloso... Gracias Diego... Has visto... Has visto... Has visto lo guay... Que he estado... Que he estado... Con los... Con mis muscul... Con mis musculitos destruyendo a Kyogre... Sí, sí... Lo hemos visto todos... , , . Extra... 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 Que habrá pasado... A ver, a ver... A ver, que lo veo... ¡Haciendo Pokémon Extra! Ahora, descubiertas las ruinas perdidas. Recientes exploraciones se han sacado de la luz unas distintas ruinas. Se encuentran semi-enterradas en el punto de impacto de un meteorito. Los eruditos afirman que su origen podría remontarse a la del puerto de los tiempos. Y se rumoraría que podría agregar toda clase de tesoros. Los Pokémon de épocas y memoriales, como un Dioxys o algo por el cielo. Sea como fuera, el mazo Pokémon, este asunto está en boca de todos. Increíble, unas ruinas semi-enterradas en el punto de impacto de un meteorito. ¡Qué conveniente todo! Que lo mejor es que podría haber tesoros. Ya sé que me sigo ahora, digo. Ya sé que la plaza no sea otra cosa. A ver si nos enteramos de algo. Hola. Pues estamos a punto de... estamos a punto de averiguarlo. Sí, hombre. Dentro de las paredes. Dentro de las paredes. O como... O como de cierto... O como de cierto... O como de cuántas cosas solía hacer. Atravesarlas y... Pachán. Vale. Shifthry, ¿dónde de demonios has venido? Aquí. Dejando al lado el hecho de que Shifthry te haya llamado Colrega, las ruinas perdidas ya están disponibles para su exploración. ¡Yay! ¡Yay! Supongo. En tres partes fraccionada por tres más años custodianas. Cuando las tres partes se han reunido en tu aparición para mí. ¿Qué hará sus sentidos? Lo que es la realidad más reacción. ¡Venga! ¡Ah, no lo sabe! En fin. Ahora, Lakazam, sigues siendo fanboy de Lucario. Sigues siendo fanboy de Lucario. Venga, vamos a llegar a lo que sea que haya después del rancoro. A ver, misiones. Volver al mar tormentoso. No, gracias. ¿Una semilla peleadora? Necesito... Cinco mil... Quinientos. En fin, vamos allá. Juntos. Junto. Junto. Y totalmente no vas a encontrar un aunso ahí dentro. Juntos. Superribaldito. 99 pisos. ¡Ja ja ja ja! 99 pisos. Espera. Ya tan rápido, 99 pisos. ¡Ja ja ja ja! ¡Ay no! ¡Ay madre! Ya tan rápido nos metes en eso. Juego. Espaldado. Espaldado. 23 pisos de la cueva meridional No puedo comparación No sé cuántos puntos puedo conseguir de esto ¡Demonios! ¡A la cueva meridional! ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Morir, eso es lo que probablemente ocurra Morir, eso es lo que más probable que ocurra ¡Me da igual! ¡Vamos allá! ¿Qué podría salir mal? ¡Ayuda! Diglett Lo siento muro Diglett Diglett No seas así No seas así Diglett En fin Serás Seréis Malvados todos vosotros Bueno, a no ser que muera No es mejor cuando acabe Puedo ver El mundo Y con el mundo quiere decir los enemigos Y antes decía que estas gafitas no servían para nada Claro, es que no sabía que Iba a haber pisos Que no te va a mostrar absolutamente todo Y ahora se va todo No le he devuelto a poco respeto a la mano En fin Sigamos Vale, con tres misiones rango S Ya creo que podemos subir Cada uno de los cientos Claro que podemos subir Subir de nivel Sí Sí Bajámonos de aquí No estoy preparado No he cogido manzanas No le 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 he cogido manzanas Vale Vale, Tropio, gracias Por aliviar mis preocupaciones Rango Platino Y el matrimonio no cambia Memonios Goodies Muchos goodies A saber A saber Rango Platino 7000 puntos 7000 puntos ¿Qué es esto? Una vida potencia Tengo muchas misiones Muchísimas misiones Pobre Togepi Se le ha Se ha perdido Se ha perdido Su amigo Mat Que te la cueva Meridional Y por otro lado Y por otro lado Togepi Aparte de que Y luego se ha perdido Y luego se ha perdido En la cueva curiosa Y Azuril Me ha tenido que ayudar Claro, creo que ha sido El mismo Pero es curioso ¿Por qué tienes tú? Tampoco Si cierras la tienda Cierras la tienda Eso será malo Para los negocios Sin embargo En la En ese sitio Estarás bien Que creen Porque sois nivel 90 Sois nivel Maldito 90 Resiste Ya sabemos Donde están Las ruinas perdidas ¡Vamos allá! ¿Y por qué? Son útiles Vaya sido son Son Y ahora no puedo No puedo Responderme De ellas En fin Lo que decía Ahora Encuentro que Estas son geniales Para explorar Vamos a ver Creo que tener Tener 5 accesorios Aquí es demasiado Fuera Con tantos Eléxidos máximos Eso no será necesario Vale Así Y el que necesite Ahora No sé Lo he bajado Vale Ahora Además Tampoco sé Que Que tesoros Habrán Todo un misterio Todo un interés Todo un interés ¡Gracias!